un gusto para mí empezar esta este curso de una materia tan importante como lo es el derecho constitucional sí como tal pues bueno mi nombre es carlos manuel ostos soy abogado de la república bolivariana de venezuela adicionalmente a ello pues soy especialista también en el área del derecho del trabajo y a lo largo de mi ejercicio profesional ya llegando a los 16 años de ejercicio profesional pues algo ha vivido uno en ese argo de del ejercicio de los tribunales de los organismos administrativos y que todos tienen que ver de una u otra forma con el derecho constitucional que si se quiere es esa esa madre de los derechos por llamarlo de alguna forma para los que posteriormente irán a conectarse o ver de manera síncrona la presente sesión pues bueno vamos a primeramente me gustaría darle igualmente luego que vean esta esta sesión la bienvenida a la materia la carrera creo que están comenzando y no no tienen muchas materias todavía que hayan compartido que hayan empezado a ver en la carrera no sé si es así rolando me diga si estamos empezando si así es que me gusta bueno lo importante acá es esa la motividad la la las ganas no de de aprender de de compartir experiencias ya en alguna oportunidad más adelante iremos a ver como como en su caso pues comparar dar ese derecho comparado tuve la oportunidad en pregrado de hacer una una tesis para la graduación en esa instancia y hablar de la constitución y comparándola utilizar ese derecho comparado con otros países de suramérica y pero será una experiencia que iremos compartiendo en la medida de lo posible y en la medida de que el programa nos lo vaya solicitando rolando cuéntanos a qué te dedicas para a ver si vamos de repente en medida de lo que vamos conversando y y analizando un poco el el contenido programático lo vayamos tratando de llevar a las experiencias de su persona con las experiencias propias y con lo que es el contenido programático ya este mi doctor si yo en la actualidad este tengo 40 años de edad soy ecuatoriano y laboro en la policía nacional de acá de ecuador policía nacional excelente este soy investigador de la oficina de muertes violentas secuestros y retorsiones correa gente investigador excelente excelente ya cuánto cuánto tiempo ya en en la institución y en la institución tengo 21 años tengo correcto excelente muy bien bueno rolando pues un gusto la verdad pues una sorpresa porque pues no no tomé la materia y no he podido verificar bueno algunos algunos inconvenientes inclusive me disculpo ante su persona y ante los que vean luego la sesión asíncrona que tuve un pequeño inconveniente con mi pendrive no sé qué pasó tenía una presentación más agradable más visual obviamente pero pues hoy me hizo una jugada de esas que a veces uno no no pero sí o sea pues la verdad no es la primera vez que me pasa digamos que siempre hay una primera vez y bueno tocó hoy en él supongo que es como es usted estimado rolando es funcionario pues tiene conocimiento si se quiere inicial o básico en cuanto a lo que es el mundo del derecho verdad así lo que de todas maneras a mí me gustaría antes de entrar directamente a lo que es el derecho constitucional dar una especie de preámbulo si dar una especie de ubicación en el contexto legal de lo que es el derecho constitucional a los efectos de que vayamos porque bueno hay hay multiplicidad de casos no afortunadamente yo voy a estar compartiendo ciertas ideas y en este caso usted estimado participante pues automáticamente se va a sentir muy en sintonía que sabe de lo que le voy a conversar que no le va a hacer algo que es primera vez que lo escucha ni nada por el estilo porque bueno obviamente y teniendo su experiencia es gratísima y me gustaría que al alrededor de lo que vayamos desarrollando 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 esta materia pues no tengo ningún inconveniente que me interrumpa que intervenga bien sea vía los mensajes porque vamos a tener que ir llevando algo que vemos en la ley algo que vemos en él en el papel algo que vemos en la constitución y en las diversas constituciones de 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 suramérica cuando hablemos en la parte del derecho comparado con las experiencias propias de cómo llevar eso que vemos ahí escrito cómo lo vemos o cómo lo llevamos al campo de la realidad al campo de los hechos al campo del día a día entonces pues es algo que que le ruego y a los que luego van a verificar la presente sesión me lo hagan saber es importante en la medida de que vayamos que vayamos viendo igualmente si en las próximas oportunidades hay otra en otras sesiones ya están vía de manera síncrona vía web obviamente pero de manera síncrona o sincrónica entonces allí conociendo para ir nutrir nutriendo lo que vamos a ver por qué porque esto en principio es una materia muy teórica es muy teórica es de es de muchos principios porque obviamente de allí es el de allí parte para todo el ordenamiento jurídico los principios jurídicos las garantías los deberes entonces de allí nutre todas las demás leyes entonces es allí donde podemos nosotros ir analizando un poco todos esos temas bueno yo como les decía pues no no tengo las láminas a la mano pero pues voy a tratar de ser lo más gráfico posible a los efectos de que me pueda ir haciendo entender de que me que me vayan siguiendo con la idea pero como les dije si voy a iniciar con un preámbulo un preámbulo de ubicación para muchos que de repente pueden que tengan otra profesión pero del derecho muy poco sólo lo que bueno lo que la vida la experiencia lo que lo el día a día nos va enseñando entonces yo voy a empezar a hablar un poco de ese preámbulo del derecho un poco de lo que de lo que de dónde viene lo de dónde viene el derecho o de dónde parten sus principios cuáles son esos principios generales del derecho los principios generales del derecho pues podemos decir que eso son unas series denunciados una serie denunciados o normas que inspiran las normas legales como tal estos deben ir orientados en base a qué en base a la razón en base a la justicia estos principios forman parte del ordenamiento jurídico del país y allí es por eso que quiero hacerles ver que eso de parte de allí de 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 que esa constitución tiene principios sí porque viene de unos principios generales del derecho que no son nuevos evidentemente no son nuevos desde que el ser humano pues es se ha asociado pues ha visto la necesidad y allí vamos a ir desarrollando ese tema entonces los principios generales del derecho pueden que no estén incluidos expresamente como tal pero si dan ese fundamento y no implica que si se lleguen a citar entonces por si de repente muchos no lo saben los romanos son los considerados los padres del derecho entonces de allí que muchos términos de derecho provienen de de esa lengua que es el latín y por eso es que vemos que muchos muchas palabras se utilizan en latina los efectos de a utilizar ese tecnicismo legal jurídico a los efectos de expresarnos a los efectos de utilizar ciertas frases entonces pues de allí provienen muchas las palabras como le digo en que utilizamos en el derecho entonces principios generales del derecho se derivan de tres ideas fundamentales fundamentales planteados por el jurista ulpiano en el siglo 2 después de cristo imagínense que eso ya viene de la antigüedad este pues era un jurisconsulto romano muy destacado que sería como la equivalente a los que son los magistrados de las cortes de justicia entonces estos tres principios de de los principios generales del derecho en primer lugar es vivir honestamente que en latín sería honeste vivere eso a los efectos de que entremos un poco a lo manejar lo que es el latín pues yo lo lo tenía planificado esas palabras que las hiciéramos gráfica pero bueno por las circunstancias que les comenté en una oportunidad posterior será ahora no hacer daño a otros sería su segundo uno de los segundos de los principios generales que sería eminen ledere y dar a cada uno lo suyo dar a cada uno lo suyo entonces sería en la versión del latín dar a cada uno lo suyo sería entonces sería referido a cumplir los tratos según lo acordado la función que cumplen los principios generales del derecho es describir cómo funciona el sistema jurídico tanto en los valores que lo sustentan como en los aspectos técnicos estos principios se utilizan para crear nuevas normas evidentemente o también para tener un marco de referencia que lleguen a inspirar y que cuando pues se requiera una determinada interpretación pues debemos acudir debemos acudir a esos principios pues de allí saldrán esa inspiración de las normas ahora vamos a hablar un poco de la noción del derecho y su importancia el derecho es tan antiguo como la historia todos los pueblos han tenido de una u otra forma su respectivo ordenamiento jurídico o sea su derecho como tal entonces el orden jurídico es el conjunto de reglas imperativo atributivo que en una determinada época y en un lugar determinado son considerados por el poder público como obligatorias es decir un conjunto de normas creados o reconocidas por el sistema político esto como para empezar una pequeña introducción a una mejor definición de lo que es el derecho pero desde el punto de vista de la noción o sea de dónde viene ese derecho podemos iniciar con lo que es una noción vulgar del derecho para entrar en materia como tal entonces pensamos y decimos a qué es lo que qué es lo que es el derecho sí qué es lo que es el derecho de esa noción qué significa la noción vulgar del derecho entonces qué pensamos que cuando es el derecho desde el punto de vista entonces desde el punto de vista entonces vulgar diríamos que qué es lo que es derecho cualquiera dice bueno es lo que no es torcido sí es lo que no es torcido dirían cualquiera porque es lo que es lo más lo más general lo más lo más de calle que pudiera pensar cualquiera entonces esto en referencia a una idea de rectitud entonces la noción vulgar del derecho nos lleva a tres elementos primero la rectitud de esa conducta humana en relación a una norma esta norma pues evidentemente es impuesta a los que viven en sociedad por un mandato que sería ese otro de los elementos otra de las nociones del derecho sería una noción etimológica es decir lo que significa esa palabra como tal entonces vemos que viene del latín de donde viene como tal la palabra derecho viene del latín di de i di rectum es decir que significa dirigir con rectitud sin embargo en el derecho romano que es base en nuestro sistema jurídico o de los de los sistemas jurídicos de a nivel mundial esta palabra aplicada en otro en otro aspecto desde la parte de los romanos es la palabra ius ius ajá ese esta palabra que se traduce como mandar mandar y según otros autores autores como houston houston entonces según significa es que lo que es justo houston houston es lo que es justo esto como para ver de dónde viene esa palabra y de lo que es la significación etimológica este también pues el derecho desde este punto de vista etimológico provienen de las ideas de lo que es la rectitud de lo que es un mandato de y también de lo que es la parte de norma ya que de su cumplimiento pues deriva la debida la 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 debida regulación de lo que es la conducta humana ahora vamos a ver un poco más amplio lo que es el derecho si podemos decir entonces que el derecho pudiera definirse como la recta ordenación de las relaciones sociales mediante un sistema racional de normas de conducta que sean declaradas obligatorias por la autoridad competente estas porque sean consideradas justas a los problemas a los problemas que se van dando en la sociedad a lo largo de la realidad histórica entonces de esta definición vemos cinco elementos importantes en primer lugar los que nos habla de la recta ordenación de las relaciones sociales esto como una idea fundamental del derecho y que es poner en orden las relaciones humanas brotadas del hecho social para que porque es importante para hacer prevalecer en ellas la justicia común y la justicia social para que sea para lograr el bien común para que se ofrezca a todos hay otro elemento como sería el sistema racional de normas referidos a normas jurídicas pero que ellas deben formar una estructura elaboradas por la razón y pues no pueden evidentemente estar en contradicción unas con otras para que cumpla su fin el tercer elemento serían esas normas de conductas para distinguir las normas jurídicas que como tal imponen deberes y las distinguen de esta forma de otros tipos de reglas que solamente me indican los medios para conseguir un fin ahora el cuarto elemento sería el ser declarada por la autoridad y es que el poder público competente es el que tiene por misión pues velar por el orden y promover el desarrollo de la sociedad entonces es indispensable que esta autoridad establezca sanciones para lograr los fines que se proponen otro de los elementos sería por considerar las soluciones justas este es uno de los fines del derecho evidentemente y que esa pretensión de justicia en la conducta de un estado pues debe buscar ya que en caso de desaparecer esa pretensión de justicia en el estado pues estaría comenzando o obviar todo esto ya se iría hacia lo que sería una tiranía evidentemente que no está presente lo que es las disposiciones de derecho ahora la palabra derecho es empleada evidentemente en diversos sentidos es lo que se llama lo que es un término multívoco es decir tiene muchas definiciones muchas acecciones y entre ellos también se puede decir que tiene cinco acecciones las más importantes son el derecho como una norma o sistema de normas que es conocido como como lo que es el derecho objetivo por eso el derecho es considerado como como un sistema o conjunto de normas que regula la conducta humana estatuyendo facultades deberes y sanciones ejemplo cualquiera de nuestros derechos que conseguimos en nuestra en nuestro ordenamiento jurídico la segunda acepción es el derecho como una facultad también conocido como derecho subjetivo que es el poder que tiene un sujeto que esté investido de una protección legal necesaria para realizar determinados actos actos que son libres y con exclusión de la voluntad de las demás personas ejemplo el derecho de propiedad otra de las acecciones sería el derecho como ciencia y esto es referido a la consideración del derecho desde un punto de vista doctrinario o lo que es lo mismo la pretensión de sistematizar la ciencia del derecho otra de las acecciones que vemos del derecho sería como sinónimo o ideal de justicia esto para tratar de diferenciar conceptualmente lo que es derecho y justicia ya que no son la misma cosa no estamos hablando de lo mismo en esos términos ya que el derecho como tal es un ideal es un ideal ético o moral de la justicia entonces para que tengamos claro esos dos conceptos que a veces muchas personas por desconocimiento hablan o se refieren del derecho como justicia como si fueran uno solo otra de las acecciones es el derecho como una pretensión de valor y en estos casos se le asimila a las relaciones estrictamente de relaciones que sean estrictamente con un carácter económico por ejemplo el derecho que tiene el estado de percibir de los ciudadanos el pago de los impuestos entonces allí es a otro tipo de acepción de lo que es el derecho en este punto en cuanto a lo que es la importancia del derecho sí para siguiendo en esta parte del preámbulo importancia del derecho evidentemente el derecho es muy importante en este cuando cuando tenga una oportunidad acá en este caso que nos acompaña el estimado participante Rolando cuando tengo una oportunidad me expresa su opinión de lo que es la importancia o qué opina o qué opina de la importancia del derecho ahora los demás que pensarían es importante o no es importante el derecho pero les hago un pequeño ejercicio por un momento analicen y pongan un poco a analizar la situación que sería del mundo en el que no existiera la reglamentación debida o todas estas impositivas todas las debidas reglamentaciones y las reglamentaciones que nos hace el derecho imaginen un escenario en el que no existiera nada de eso que no existiera el derecho que no que no tuviéramos todas estas fundamentaciones disposiciones disposiciones todas estas en el caso de cuando es de prohibir de prohibir en el caso de cuando son de deberes de deberes cuando son derechos derechos o garantías entonces imagínense imaginen ustedes que sería que sería del mundo si ya hoy teniendo una base jurídica de amplio recorrido de mucho tiempo vemos lo que vemos vemos esa cantidad de cosas como sería el caso en el que no existiera el derecho entonces como les he podido hacer alguna referencia históricamente desde que el hombre se asoció se agrupó en las sociedades pues ha existido evidentemente esa necesidad de reglamentar sus relaciones y allí la afirmación que se hace que donde está el hombre hay derecho donde hay una sociedad hay derecho donde hay una sociedad hay derecho está implícito va como una cosa unida a la otra una cosa como consecuencia de la otra entonces se dice que donde donde hay una sociedad ahí va a haber siempre el derecho o por lo menos debería existirlo esto para ser una sociedad que que sea sana una sociedad que sea viable una sociedad que que sea mucho más en búsqueda de lo que son esos fines del derecho entonces independientemente de que pudiera existir alguna polémica de que si se aplica si no se aplica o si es justo o no es justo eso a medida de que las relaciones humanas lo ameritan hacen que ese mismo derecho se vea forzado a adaptarse a la actualidad o al momento histórico preciso que estamos viviendo pero pues sin ninguna duda es de importancia vital para lo que somos los hombres hoy en día y para los que serán en las generaciones futuras con sus debidas actuaciones y evidentemente por la necesidad con las debidas actualizaciones que se den si señor es que obviamente como dice usted manifiesta nosotros los seres humanos obviamos o tenemos siempre tenemos los derechos pero no las obligaciones nosotros siempre estamos por los derechos los derechos y nunca cumplimos con nuestras obligaciones nunca cumplimos con nuestras obligaciones correcto nosotros en el trabajo yo tengo derecho a mi día libre por supuesto pero nunca nosotros vemos nuestras obligaciones que mientras nosotros cumplimos nuestro trabajo tenemos que ejercer nuestras opciones correcto es así muchas veces la ley igualmente nosotros acá yo soy policía acá en Ecuador y nosotros que hacemos es pelear nuestros derechos pero más no cumplir nuestras obligaciones sí y por eso es que le decía de que el derecho estamos obviando muchas cosas y allí es donde tenemos que ver de que el derecho es no solo eso no es solo no es solo ok mire esto es una virtud para mí este es el derecho mío no no por eso es que es una relación de deberes obligaciones y derechos es una relación jurídico facultativa atributiva en el sentido de que no es una sola cosa no es solo derecho es yo puedo yo quiero yo puedo yo debo yo tengo no 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 es solo eso hay más allá de eso porque la constitución y las constituciones del mundo y cualquiera de los ordenamientos jurídicos evidentemente también van implícitos unas obligaciones y unas obligaciones que que allí van a completar esa parte fundamental porque si no tampoco los fines que los fines el fin último de la justicia no se va a llegar si no cumplimos con esa parte que nos está comentando obviamente esas obligaciones hay obligaciones que cumplir para poder llegar a uno de esos fines del derecho me copió estimado si si está perfecto si quería agregar algo le parece importante qué opinión tiene con respecto a es o no es importante el derecho es importante el derecho pero como estamos manifestando el derecho va alegado de las obligaciones que en el mundo sí deberíamos ver que nosotros mientras cumplimos nuestros derechos pedimos nuestros derechos exigimos el derecho y también deberíamos de cumplir nuestras obligaciones para tener un mejor es así y es por eso que le digo es por eso que le digo que se ha distorsionado un poco esa idea se ha distorsionado se ha perdido un poco la idea en el sentido de que eso que nos manifiesta no es solo derecho no es solo yo debo yo yo no es solo perdón debería ser yo debo debería ser yo tengo pendiente como parte de mi obligación como parte de mi deber esto aquello no solo exigir no es que yo es que yo tengo que exigir porque ese es mi derecho porque esa es mi yo puedo hacer no no es que no es solo algo facultativo es algo que se debe obligar para poder buscar esa felicidad común porque allí es donde apunta uno de esos fines del derecho entonces es allí el punto yo lo entiendo perfectamente pero forma parte de una idea distorsionada forma parte de una idea distorsionada de los que creen de los que creen que el derecho es conformado por una sola por una sola vertiente por una sola facultad no es así está compuesto por múltiples facultades que nos imponen deberes y que luego de ello pues tendremos también unos derechos pero allí allí va allí va ese tema allí va lo que múltiples doctrinarios y juristas desde muchos años han han hecho sus propios estudios a los efectos de que veamos más allá veamos más allá de lo que de lo que es lo simple veamos más allá de lo que es un interés propio veamos más allá de lo que implica todo este mundo del derecho entonces entonces pues allí allí es donde estamos viendo viendo este punto ahora vamos vamos a hablar un poco a los efectos cuando estamos hablando de diferentes acecciones o definiciones del derecho vamos a hablar por un momento de la clasificación del derecho que ya lo veremos más adelante porque queremos entrar y ubicar desde el punto de vista de un plano en dónde en qué parte de este plano del mundo del derecho se encuentra se encuentra en la materia que estamos viendo entonces cuando veamos la parte de la clasificación del derecho vamos a estudiar un poco es la clasificación desde un punto de vista del ámbito material de validez es decir del ámbito de la materia que regula del ámbito de la materia que regula ahí es donde tenemos que ver determinado derecho donde se ubica en base a la materia que regula ¿por qué? porque tenemos que el derecho tiene dos grandes ramas por llamarlo de alguna forma y entonces allí es donde tenemos nosotros que ver que existen dos grandes ramas y ubicar cada una de esas de 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 estas ramas o subramas del derecho que vienen de dos grandes como lo son el derecho el derecho público y el derecho privado ¿sí? como dos grandes vertientes de lo que es esta esta parte de las de las ramificaciones entonces me gustaría que tuvieran claro los siguientes conceptos dentro de este ámbito material de validez primero lo que es el derecho o como lo que es el derecho objetivo derecho objetivo y subjetivo dentro de esas clasificaciones del ámbito material ahora el derecho objetivo se define como el conjunto de normas que son imperativo atributivos es allí donde yo le decía aquel aquel aquella definición y aquel argumento que válidamente nos comenta estimado participante Rolando es allí aquí nos hace mención esta definición de lo que es el derecho ese derecho subjetivo entonces entonces perdón lo que es el derecho objetivo repito el derecho objetivo se define como un conjunto de normas imperativo atributivas que rigen la conducta humana en la vida social mientras tanto el derecho subjetivo como contra como una contraposición es el poder o facultad concedido a una persona bien sea individual o colectiva bien sea individual o colectiva por el derecho por el derecho objetivo de hacer poseer o exigir algo entonces es allí entonces allí donde vemos esa diferencia y donde vemos que ese derecho subjetivo es una facultad es una función del derecho como parte una función del derecho objetivo esta es la norma que permite o prohíbe mientras tanto el derecho subjetivo es el permiso un permiso que pudiéramos llamar pudiéramos llamarlo un permiso derivado de la norma ahora el derecho subjetivo no se concibe fuera de ese derecho estrictamente objetivo pues el poder o facultad de hacer bien sea hacer poseer o o exigir algo supone lógicamente la existencia de la norma que autoriza dicha conducta otra dentro de este ámbito material de validez sería lo que es el derecho el derecho natural y el derecho positivo derecho natural de las más grandes polémicas en todo en todo el desarrollo de la ciencia perdón de la ciencia jurídica ese derecho natural la podemos decir que es el derecho natural se define como ese conjunto de principios normativos esenciales al orden social que se fundan en la naturaleza humana se conocen por la luz de la razón natural del hombre y se imponen a los mismos por la fuerza de esa naturaleza ahora en el derecho positivo es el sistema de normas emanadas de una autoridad competente y promulgadas de acuerdo al procedimiento de creación del derecho imperante en una nación determinada entonces de esas definiciones podemos ver claramente las las diferencias entre ambas clasificaciones luego vemos hacerles ver un poco lo que es un derecho sustantivo y lo que es un derecho adjetivo un derecho sustantivo son todas aquellas normas que establecen los derechos y obligaciones de los sujetos vinculados por el ordenamiento jurídico un ejemplo de esto sería materia del derecho venezolano por ejemplo lo que es el derecho sustantivo serían las normas establecidas en el código penal que evidentemente aplica porque cada uno de los países tienen sus códigos penales en sus respectivas legislaciones ley penal código penal esta es la ley sustantiva la que establece los delitos las que me indican en este caso en este ejemplo que es como se configura esa es la ley sustantiva ese es el ejemplo que se coloca ahora en el derecho adjetivo son las normas destinadas a garantizar el ejercicio de los derechos en cumplimiento y en el cumplimiento de las obligaciones que están o que fueron consagradas por ese derecho sustantivo en este caso para continuar con el ejemplo las normas que están establecidas en el código procesal penal por ejemplo en el caso venezolano que es código procesal penal pues allí vemos todas las normas procedimentales a los efectos de cómo llevar al procedimiento de cómo llevar de cómo hacer cumplir aquello establecido en la norma sustantiva ahora por qué quería establecer estas definiciones porque muchas veces hablamos de las normas sustantivas y en otro momento de la norma adjetiva bueno la norma sustantiva es la que establece por ejemplo en el caso que les comento en el código penal sería esa norma sustantiva que establece los delitos evidentemente como les comenté mientras que las normas adjetivas son las que describen cómo se pueden llevar a cabo los procedimientos consagrados en la norma sustantiva entonces volvemos al punto de vamos a ver lo que es la norma jurídica sí porque hablamos de derecho pero tenemos que ir entrando a cada uno de los términos que nos va a implicar ese ese derecho y entonces entonces cuando vamos a hablar también de lo que es la norma jurídica entonces como definición norma jurídica o norma en principio norma es la regla general mediante la cual se rigen los principios de conducta moral y legalmente aceptados ante la sociedad una norma es una regla o una pauta sí que se debe imponer o se impone que se impone y que se debe seguir para poder llegar llevar a cabo de una manera adecuada una acción y también para dirigir ajustar o obviar el comportamiento de los diferentes individuos ahora cuando hablamos de norma jurídica es una regla general una ordenación o un precepto que lleva asociados sus respectivos derechos y deberes debiendo estar establecida por una autoridad que sea competente para ordenar ese comportamiento y mejorar la convivencia entre los seres humanos además se encuentra impuesta por obligación y su cumplimiento llevará como consecuencia una sanción y allí donde yo le expresaba mi estimado que se habla establece muy claro la norma jurídica que tiene deberes y derechos que lo quieran obviar eso es otra cosa pero allí está es lo que es ahí es el plano objetivo ahí es lo que realmente es y lo que estamos por desconocimiento dejando por fuera esa doble función de las normas claro mi doctor ya llegamos a compactar lo que yo le manifestaba los derechos que tenemos de los derechos y los que nosotros solo exigimos los derechos pero no las obligaciones entonces nosotros lo que más buscamos de los derechos y nos apartamos que también tenemos que cumplir nuestras obligaciones correcto pero es por un tema es por ese mismo tema es por el tema que es como como si fuera una una corriente que nos quiere llevar a algo que no es una corriente que no no está visualizando la norma como tal que está obviando la fundamentación que está obviando lo que es en sí de dónde viene el derecho y a lo que lo componen sus normas y esa norma allí desde el punto de vista doctrinario ya no lo ha establecido pero allí está que lo estamos obviando que lo estamos dejando pasar que lo estamos ignorando o que no lo estamos aprendiendo eso es otro tema eso es otro tema pero allí está y por eso es que yo quería hacerles este preámbulo ¿por qué? porque evidentemente el derecho constitucional al ser tan tan magnánime al ser esa esa fuente para las demás materias pues es evidente que sepamos de dónde viene alguna cosa de que sepamos algunos conceptos que nos van a establecer esas bases y de dónde salen esos principios que inspiran la constitución me iba a comentar algo mi estimado participante Ronald es como que yo le digo a mi doctor por ejemplo le pongo un ejemplo a nosotros cuando capturamos un delincuente yo le dije que han vestido muertes violentas cuando uno ya se procede a la detención por una muerte violenta en una flagrancia ahí ellos se acuerdan que si tienen derechos como ciudadanos pero más se apartan que ellos como ciudadanos tienen que estar en el buen vivir exacto no se acocan a lo que dicen no bueno ya me capturaron maté a una persona y ahora si yo tengo derecho a un abogado tengo derecho a una llamada tengo derecho a que me traten bien esos son los derechos que ellos ellos reclaman pero se le olvida la otra parte se le olvida la otra parte que es muy importante correcto y allí es allí donde está hoy en día si se quiere esa disputa es ahí donde está esas corrientes que yo le digo esas esas nuevas esas nuevas visiones que quieren apartar que quieren hacer como que yo creo que es una parte muy extremista en cuanto a lo que puede ser el humanismo porque el humanismo no solo puede irse a lo que es ajá mira estos son sus derechos estos son sus derechos humanos estos son la libertad la vida ajá ok está bien pero qué está haciendo él para esas obligaciones para para cubrir es a otra parte de de su de su propia cómo se llama de su propia de su propia de su propia población de su propia comunidad de su propio país qué está haciendo qué está haciendo por velar por esa otra parte entonces evidentemente yo creería que para partir de ese punto para que un ciudadano posee de los derechos debería de cumplir primeramente con sus obligaciones y el ciudadano que cumpla con sus obligaciones estaría reclamando sus derechos justamente siempre cuando se trata con sus obligaciones sí es así creo que sería el mundo si lo hubiéramos o fuera una idea uniforme al respecto pues sería un poco mejor si se quiere la convivencia sería un poco mejor el índice que pueda existir de criminalidad por ejemplo y no llevarlo solo a un punto muy extremo de una parte exclusiva de derechos humanos que pone u obvia esas obligaciones que está incumpliendo determinado sujeto entonces es allí y yo le entiendo perfectamente el punto que me quiere expresar pero hay una corriente muy fuerte que es la que entra a veces en disputa en ese tema pero evidentemente los tiempos y los resultados irán indicando si está en la vía correcta o si está en la vía incorrecta y es allí donde nosotros tenemos que irnos formando es ahí donde nosotros tenemos que crear esos criterios es allí donde nosotros tenemos que tener esas fundamentaciones para poder hablar con la suficiente base y decir ok esto es así pero y la otra parte es allí el análisis es allí lo que debemos seguir a lo largo de de estas sesiones discutiendo aprendiendo y hasta haciendo propuestas que en el futuro en un futuro cercano tenemos que proponer claro yo por eso yo le manifiesto como acá en diferentes países la ola criminal está es ya es de Ecuador es un país en diferentes países pero nosotros como abogados y hubiera la facilidad de la expresión que un presidente cambie muchas leyes en los países que una persona que tiene antecedentes 1, 2, 3, 4, 5 antecedentes por diferentes delitos la persona ya no debería de tener derechos sí bueno aquí pues bueno no no podemos entrar de repente en un debate en el sentido de que pues estamos en esta sesión solo solo dos personas pero evidentemente hay puntos de vista uno los puede compartir pero no es la única visión entonces es allí donde nosotros tenemos que fundamentar es allí donde nosotros tenemos que no solo desde el punto de vista legal sino también desde el punto de vista fáctico desde el punto de vista de lo que es estar en su caso como es estar ahí en la calle como es estar ahí ejerciendo esta materia o esta profesión de la parte policial de la parte si se quiere fiscal en los efectos de estar pendiente de tantas cosas que se pueden ver entonces son muchas visiones y perdón y allí es allí donde se plantean los debates porque bueno lamentablemente no todos podemos pensar igual hay otros yo puedo estar de acuerdo pero hay otra persona que de repente no puede estar de acuerdo en este caso yo cumplo con hablar un poco de lo que es el objetivo de lo que es de lo que es lo que está no sólo escrito en papel sino lo que ya desde hace mucho tiempo quedó plasmado como un proceder que debe ser impuesto entonces y allí vamos a hablar porque no sólo existen normas desde el punto de vista escrito desde el punto de vista de normas jurídicas sino que además existen otros tipos de normas internas que las vamos a ir habiendo acá a continuación entonces les quiero comentar que desde hace muchísimos años como les venido diciendo el término este término de lo que es de lo que es el derecho evidentemente perdón lo que es el término ley ahora vamos a hablar de lo que es ley desde hace muchísimo pues este término se ha implementado evidentemente ha sido definido o querido o hacer querido definir por muchos autores y empezando por lo más antiguo si se quiere si yo quiero traer a colación como desde la antigüedad pues hay opiniones como Aristóteles para no lo conocen para para los que no lo conocen Aristóteles fue un eminente filósofo griego él él vivió pues en los años 300 antes de cristo y es uno de los más grandes pensadores de todos los tiempos él hizo una definición muy sencilla de lo que es la ley y él la definió así la ley como el común consentimiento de la sociedad así de sencillo luego quisiera citar otros autores como otras definiciones como la portada por santo tomás de aquino santo tomás de aquino fue un filósofo y teólogo católico él nos aportó la siguiente definición decía que la ley es la ordenación de la razón dirigida al bien común y promulgada solemnemente por quien cuida la comunidad por último dentro de las definiciones del que quise hacerles de algunos autores antiguos tenemos la de Planiol él definía la ley como una regla social obligatoria establecida con carácter permanente por una autoridad pública y que evidentemente es sancionada a través de la fuerza ahora esta ley puede tener dos sentidos un sentido amplio y en este caso se dice que es una norma reguladora de los actos y de las relaciones humanas aplicable en determinado tiempo y lugar y que se debe cumplir de manera estricta ya que evidentemente es dictada por la autoridad competente con un fin un fin que es establecer parámetros de conducta parámetros de conducta que permitan un equilibrio y la convivencia dentro de la sociedad buscando uno de sus fines que la justicia su incumplimiento trae como consecuencia evidentemente sanciones de estas dos definiciones entre norma jurídica y ley pues podemos rápidamente sacar una diferencia fundamental y es que toda ley es norma pero no toda norma es ley ya que la ley ya que la ley es un conjunto de normas la ley es un conjunto de normas entonces allí para que lo tengamos muy muy claro como les decía hay normas de derecho y hay otras normas que no están escritas pero que igual pueden ser muy dirigibles muy impositivas a nivel interno entonces vamos a conseguir el derecho y esas normas de derecho pero también vamos a conseguir la moral esas normas de moral y entonces allí vamos a diferenciar un poco para que tengamos claro ambas conceptos entonces tenemos debemos tener muy claro esos conceptos entonces previo a esas diferencias hay conceptos como como lo es el término o concepto moralidad moralidad que viene de la moral y allí es donde también van parte de esos de parte de esos deberes no escritos parten de esa moralidad pero vamos a ver cuáles son sus conceptos entonces la moralidad es definida como la bondad o malicia de los actos humanos determinada respectivamente por su conformidad o disconformidad con el orden moral ubicando a los actos buenos como los que son convenientes a la persona humana desde el punto de vista integralmente considerada del ser humano coincidiendo con un bien tratando de buscar una perfección y actos malos serán los inconvenientes a la persona humana es decir lo que degradan a esa misma persona entonces sabiendo lo que es la moralidad vamos a definir lo que es la moral como tal y esta moral la podemos ver desde dos puntos de vista en un sentido amplio comprendería todos los actos humanos en este caso se referiría a la forma en que cada individuo conduce sus actos ejemplo una persona que considera que llegar de madrugada a la casa de la familia por salir a divertir si llega hasta altas horas de la noche pudiera hacer un acto que es pudiendo ser en estos casos un acto que no es moral o un acto inmoral siendo esta una norma que se auto impone convirtiéndose así en una norma moral ahora en sentido estricto la moral se refiere a los actos humanos que no son directamente religiosos ni jurídicos por eso se puede decir que cuando la moral ocupa un lugar intermedio entre la religión y el derecho estamos hablando en este sentido estricto de lo que es la moral lo que es la moral entonces sabiendo lo que es la moral y previamente habiendo definido lo que es el derecho pues procedemos a establecer algunas diferencias antes de ello pues quiero también dar la bienvenida a otro participante bienvenido al participante vinicio moreno a esta sesión síncrona de la materia de derecho constitucional en actuales momentos haciendo un preámbulo para saber lo que lo que es lo que es el derecho lo que lo que nos va a llevar conceptos básicos para hablar del derecho constitucional bienvenido estimado participante vinicio muy amable mi doctor disculpa la hora de conexión pero el trabajo a veces nos transforma nos habla nos habla desde ecuador nos acompaña desde ecuador efectivamente mi doctor desde ecuador les envío un saludo fuerte desde la distancia igualmente agradecido un gran saludo cordial bueno por acá teníamos ya unos minutos compartiendo algunas bases algún preámbulo de lo que es el derecho como tal para luego entrar en sí a lo que es el derecho constitucional nos acompaña otro paisano funcionario Rolando Peñalosa no sé si lo conoce también sí efectivamente bienvenido entonces voy a continuar con la clase con esta presente sesión cualquier duda cualquier aporte que su valiosa experiencia nos pueda ir aportando para ir relacionando lo que es la norma lo que lo que es lo escrito con lo que es el ámbito de los hechos los ámbitos de lo que es la realidad del día a día pues con mucho gusto o cualquier otra duda a medida de lo que vayamos acá avanzando en esta sesión entonces les quería hablar un poco de lo que es esa diferencia entre el derecho y la moral sí entonces pues tenía planificado unas diapositivas que como les comenté anteriormente pues por alguna falla del dispositivo personal pues no no las tengo pero el derecho sanciona delitos mientras que la moral los prohíbe ahora en el derecho no todos los actos son su objeto no todos los actos ahora en cambio en la moral todos los actos humanos todos los actos humanos son su objeto a diferencia del del derecho donde no todos los actos humanos son su objeto ahora en el derecho se determinan lo que es justo mientras que en el en lo que es el plano de la moral se determina lo que es bueno se determina lo que es bueno el derecho como tal es bilateral es bilateral impone deberes y atribuye facultades o derechos como ya lo dije y allí reafirmando una vez más lo manifestado anteriormente con el estimado participante roland es bilateral como fundamento de lo que es el derecho mientras que la moral es la norma unilateral que impone unos deberes allí lo importante de ese punto el derecho tiene que ir muy ligado a la moral las sociedades tienen que ir muy ligadas a esa otra parte para que evidentemente coloquen cada uno su parte y se logre uno de esos fines del derecho ahora el derecho rige el aspecto externo de los actos humanos mientras la moral rige el aspecto interno de los actos el derecho es heterónomo es decir una persona distinta crea una norma en este caso en la actualidad pues un legislador y es otro a quien va a que va dirigida en cambio la moral es autónoma ¿por qué la moral es autónoma? porque ella misma crea y se impone a sí misma una norma el derecho es coercible ustedes saben lo que es coercible la coerción entonces tiene un respaldo de una norma legal y en el momento en el que no se cumpla el estado tiene la facultad de hacerlo cumplir en cambio la moral es incoercible en el sentido de que no se puede o no se utiliza la fuerza para obligar a alguien de un acto o una norma moral ojo con estos términos coercible coacción o coercibilidad son muy importantes para el desarrollo de la materia y para el entendimiento de todo lo que vamos a ver aunque en el caso de los estimados participantes que se encuentran acá siendo funcionarios evidentemente saben de qué les hablo con respecto a estos temas entonces el derecho como tal es temporal mientras que la moral es o se considera que es intemporal porque sus fundamentos tienden a ir hacia el infinito hacia la eternidad o sea se van a mantener ahora como siguiente punto vamos a hablar un poco y diferenciar lo que son reglas sociales reglas sociales podemos decir que son aquellas pautas que se manifiestan en forma de costumbre y que se imponen en calidad de mandatos anónimos estos como unos supuestos o requisitos de ciertas relaciones sociales en un grupo o círculo social específico ahora sin la existencia del aparato coercitivo evidentemente aquí no se puede forzar inexorablemente a que se cumplan esas reglas pero existe una amenaza de sanción de repudio de esa misma esfera colectiva en donde vive el sujeto obligado por esas reglas anteriormente establecidas entonces allí vemos que dentro del derecho vemos no solo esa moralidad vemos no solo esas normas morales vemos también que hay unas reglas sociales que es como es cuando ya la sociedad en las reglas sociales crean sus propios sus propios parámetros independientemente si estuviera o no tipificado en un articulado en una ley en una disposición normativa legal ustedes deben tener en ese caso que la la sociedad como una regla social ya en el caso que salga de los parámetros ya la sociedad está imponiendo un castigo tácito un castigo que evidentemente va a crear un rechazo y allí muchos muchos lo pueden llamar que son sociedades cultas si esas reglas sociales digamos que rigen en las sociedades cultas que dicen que tienen cultura entonces allí va más que todo ese tema las reglas sociales pero que allí van de la mano junto con el tema que vamos haciendo referencia entonces qué características tienen estas reglas sociales primero una unilateralidad y otra que la exterioridad en cuanto a que sus sanciones son externas pero subjetivas y es lo que lo diferencia de los otros conceptos ya analizados bueno entonces esto por una parte ya aunamos más en el tema de lo que de lo que estábamos conversando del tema de de esa imposición de esos deberes de eso que puede generar polémica hoy en día porque hay corrientes en las que imponen solo se va muy al punto en el cuanto al tema penal de que solo la parte la parte humana pero se obvia la otra parte de de las obligaciones de los deberes de esas facultades y no solo eso sino el afectado como se ve entonces el afectado ahora para ubicarlo en tiempo y espacio en cuanto a la clasificación del derecho basado en su ámbito material de validez como les decía derecho público y derecho privado como habíamos adelantado como dos grandes ramas derecho público y derecho privado como dos grandes ramas para hacer alguna aproximación de lo que puede llegar a ser algunas definiciones entre derecho público y derecho privado y en primera instancia me parece interesante citar un criterio de ubicación que nos establece un autor llamado Edgar Bodenheimer según él dice que ya que por su propia naturaleza el derecho es un término medio es un término medio entre la anarquía y el despotismo pues se trata entonces de crear y mantener un equilibrio entre esas dos formas extremas de vida social entonces para evitar la anarquía el derecho limita el poder de los individuos particulares y para evitar el despotismo pues el derecho frena ese poder del gobierno de esta definición podemos concluir que el derecho es como un sistema de frenos el derecho es como un sistema de frenos póngalo ustedes en práctica póngalo ustedes en en la en el en el en el en el en el camino el derecho es como un sistema de frenos es decir el viene el derecho viene y dice ya va un momento pare stop hasta aquí hasta aquí es lo legal hasta aquí es lícita o legal tu actuación tu respectiva actuación entonces es un mecanismo regulador de las actuaciones de los particulares y de los entes estatales ahora ahora esa regulación o limitación legal del poder o esfera de actuación de los particulares es conocida con el nombre de derecho privado ahora cuando la regulación o limitación legal del poder de actuación del estado y de las autoridades que ejercen el poder público es conocido entonces con el con el nombre de derecho público entonces en este derecho público comprenderían en primer lugar cuál creería o en dónde ubican ustedes mis estimados participantes que se encuentran de manera sincrónica cuál creen ustedes o en qué rama se ubica la materia o el curso que estamos viendo de derecho constitucional constitucional el derecho público el derecho público sí señor sí señor sí señor entonces como estamos hablando de la rama del derecho público evidentemente él va a regular todo el aparataje estatal y entonces está allí dentro de ellas dentro de esa división de esa subrama encontramos el derecho constitucional el derecho penal el pues éstas también pudieran algunos de los derechos procesales o internacionales y las normas de derecho público son aquellas que regulan las relaciones del estado con respecto a los órganos que lo integran y las relaciones entre el estado y los particulares las relaciones entre el estado y los particulares entrando o actuando en este caso el estado investido de su poder de imperio es decir de autoridad suprema en el caso del derecho privado pues regula las relaciones de los particulares entre sí y en ocasiones estas mismas relaciones de los particulares de las que interviene el estado pero con la particularidad de que está desprovisto de ese poder de imperio que ya hemos hablado ejemplo esto lo vemos por ejemplo del derecho privado lo vemos en lo que sería el derecho civil el derecho mercantil el derecho comercial en este caso en ecuador en la parte comercial en la parte mercantil tienen la ley especial en materia mercantil en materia de comercio como la denominan bueno quería colocarle unos ejemplos y quería pues más o menos comparándolo con lo que es la legislación venezolana con la legislación ecuatoriana ahora como podemos ver que el derecho público es concebido a las instituciones estatales y también a las relaciones que se producen entre los ciudadanos y los órganos del estado en cambio el derecho privado es concebido como aquel inherente a las relaciones que acontecen entre los ciudadanos o entre estos y el estado pero en este caso en condiciones de igualdad vamos a manejar un poco también lo que es comparando esto con comparando esto con la constitución o que dice la constitución nacional de la república bolivariana de venezuela de 1999 en estos casos y vemos que la constitución de venezuela trae normas trae algunas disposiciones algunos articulados algunas normas en donde esta constitución nos trae normas que sirven para establecer estas distinciones entre derecho público y derecho privado así en su artículo 137 de la constitución que de aquí en adelante en cuando cuando vayamos a establecer las láminas que pues desafortunadamente hoy por por el inconveniente no no las están viendo pero van a ver en las láminas que abreviación CN es cuando me voy a estar refiriendo a lo que es la constitución nacional y existe un artículo me establece en en el artículo en el artículo 137 de la constitución nos dice o nos establece lo que es el principio de legalidad en la en Venezuela que es y nos dice que la constitución esta constitución y la ley define las atribuciones de los órganos que ejercen el poder público a los cuales deben sujetarse las actividades que realicen ese es el principio de legalidad establecido en esta constitución entonces acá la constitución establece un principio básico del derecho público que consiste en considerar que la capacidad jurídica de los entes estatales está limitada a la potestad que legalmente le hayan sido atribuidas igualmente con respecto a a lo que es el derecho privado vemos una disposición y conseguimos en esta constitución el artículo 20 lo siguiente toda persona tiene derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad sin más limitaciones de las que derivan del derecho de las demás y del orden público y social entonces de esta forma queda consagrado el principio de la libertad plena de goce y ejercicio de los particulares esto a los fines de determinar sus relaciones con con sólo la limitante que existen en el orden público y social perdón así como el existente del derecho del otro o sea del derecho ajeno entonces es importante es importante que cuando tengan la oportunidad en el caso de los estimados participantes que están fuera de Venezuela adicionalmente sería muy interesante si cuando tengan a la mano su constitución pudiéramos encontrar un articulado similar en su respectiva carta magna en su respectivo ordenamiento a los efectos de ir ilustrando a todos en las presentes sesiones que vamos a ir viendo por ejemplo hoy vimos principio de legalidad y vimos la parte del derecho privado consagrado en el libre desenvolvimiento de la personalidad entonces vamos a ver para ir finalizando adaptándolo un poco a la constitución ver un poco cuáles serían algunas ramas en materia de estas ramas entonces en el derecho público como ya les comenté se puede decir que existe un derecho público interno un derecho público externo el derecho público interno puede estar conformado por como les dije como la constitucional derecho administrativo tributario mercantil perdón financiero penal y en el caso del derecho público externo conseguimos el derecho internacional público y el derecho internacional privado y lo más importante en el derecho privado lo más importante sería la materia del derecho civil y el derecho mercantil esto para ir ratificando la idea de donde se encuentra la materia en cuanto a la ramas del derecho entonces bueno vamos ya viendo vamos viendo ya para finalizar la presente sesión y vamos a quedar pendiente de ver un poco de la fuente del derecho en general y para hablar un poco de forma general pues que es una fuente una fuente del derecho que es una fuente la fuente se estila o se piensa que es un sinónimo del origen de donde donde nace una cosa esta denominación de fuente pues tiene una aceptación referida a que la fuente es el lugar de donde brota o emerge algo entonces es buscar el punto por el cual ha salido a las profundidades de la vida social una norma jurídica para aparecer en la superficie del derecho entonces la expresión fuentes del derecho por lo general es utilizada en diversos sentidos a veces hablamos como una fuente legitimadora del derecho en el sentido de que el ordenamiento jurídico debe tener la justicia como un principio que lo inspire y basarse en las ideas universales que derivan del derecho natural ahora por su parte en otro sentido de que la fuente se habla también como una fuente de conocimiento del derecho para referirse a los medios de los que se valen los juristas para conocer el derecho positivo de una determinada comunidad en un momento histórico también determinado sin embargo sin embargo a los efectos de lo que nos vamos a referir en estas fuentes lo más importante son las fuentes en sentido material y en sentido formal que son las que vamos a estudiar en una próxima oportunidad bueno mis estimados por el momento por cuestiones de horario pues vamos a ir cerrando y finiquitando la presente sesión como les dije cualquier pregunta cualquier inquietud pues me las pueden hacer llegar por las vías que dispone la plataforma de la universidad e igualmente pues bueno iremos definiendo a los efectos de de lo que son las evaluaciones ¿sí? unas evaluaciones que son algo algo que podemos llegar a los acuerdos de cuáles cuáles pudieran ser las más las más beneficiosas las más accesibles para todas las partes pero pues bueno en principio en principio yo les propongo algunas dentro de las evaluaciones alguna una propuesta de una evaluación sería una estructura en cuanto a lo que es el poder público nacional otra en cuanto a lo que sería un pequeño ensayo de algunos temas que vamos a definir otra pudiera ser un pequeño trabajo en el caso de ustedes si es una investigación en el sentido de que vamos a buscar principios vamos a buscar garantías vamos a buscar algunos derechos innovadoras que nos establece la constitución del 99 de la República Bolivariana de Venezuela y finalmente ya cuando ya estemos finalizando la presente el presente curso la materia de derecho constitucional pues sí me gustaría para que ustedes se expresen a través de una exposición virtual muy concreta pero sí determinados puntos a los efectos de que ustedes evidencien lo lo que se ha visto y pues podamos determinar unas evaluaciones a esos efectos las evaluaciones van a ser así como les digo trabajos trabajos cosas puntuales no va a ser obligatorio no va a ser por lo menos hoy que yo llegué hoy y tenemos una sesión síncrona y les voy a aplicar una evaluación hoy no no eso va a ser por un cronograma en el cual se la voy a estipular y ustedes posteriormente las van a realizar con unas entregas a través de la plataforma obviamente obviamente con con las disposiciones y con la con el acuerdo que se puede hacer que evidentemente pues creo que son de las mejores formas y que aplica perfectamente con el tipo de trabajo que ustedes realizan y con las y con con el tiempo y con la forma y con la distancia pues creo que perfectamente aplica de antemano le agradezco mi doctor no mis estimados de la verdad un gusto en principio la verdad una sorpresa bueno que estén ustedes viendo esta materia viendo viendo estudiando esta carrera a distancia la verdad que todo un gusto por acá siempre a la orden nos vemos en la próxima sesión que será dentro de en la próxima semana igualmente y bueno para servirles cualquier cualquier duda inquietud ya saben los medios disponibles en la plataforma de la universidad y seguiremos desarrollando posteriormente no se les olvide a los efectos de que si en esa sesión pudieran estar presentes tener a la mano su constitución a los efectos y podemos trabajar un poco el derecho comparado bueno mis estimados un gusto yo le agradezco mucho por impartir sus conocimientos y igualmente por acá las órdenes mi doctor el gusto es mío estimado participante Rolando y estimado Vinicio la verdad pues nos vemos en la próxima sesión muchas gracias por su atención